Por mucho que hayamos pasado uno de los inviernos más duros que se recuerdan en Ceuta y que estemos en primavera, aún no es tiempo de playas, sombrillas, bronceados y pareos. Al menos en los próximos días siempre quedemos por buena, claro está la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Estas predicciones apuntan a fuertes vientos de ponente que podrían alcanzar los 35 km por hora la tarde del jueves. Y si alguno de ustedes es uno de esos lanzados que tenía ganas de guardar el paraguas, le recomendamos encarecidamente aplace ese merester para mejor ocasión. La posibilidad de precipitaciones hasta el domingo oscila entre el 65 y 90%. Tampoco conviene dejar muy a trasmano abrigos o mantas, puesto que el mercurio volverá a caer por debajo de los 10 grados desde el jueves. Para esas jornadas el tope previsto es de 15 grados. Eso sí, no hay previsiones de que entremos en alerta en estos días. La próxima semana el calorcito nos volverá a visitar, pero tiremos del viejo y dicen que sabio y refranero para recordar aquello de no quitarnos el sayo hasta el 40 de mayo.